¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Una obra muy importante que cuando inició su administración siempre en la emisión anterior Presidenta Municipal de Tlalix ¡ Bravo! ¡Bravo! 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 ¡Maxil Bofán! ¡Bravo! 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 ¡La pirámide! ¡Vamos a esperar! ¡Pieresmarks gotitas! ¡Eras son las más bonitas! Un saludo ¡Otra vez! ¡Continar palette! ¡Vamos a la hora! 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 Lo estimamos, lo respetamos y estamos con usted, señor gobernador. Pénganos aplausos, amigas y amigos, para nuestro señor gobernador. Adelante. El gobernador, como usted nos está instruido, ya llevamos 6 kilómetros, faltan 21. Vamos a terminar. Gracias y por orgullo nuestro de Olina, la guerrero.